¡Vamos a divertirnos! ¡Bienvenida a la mejor fiesta del año! Te presento a Eva, mi amiga. Mucho gusto, Eva. Igualmente. ¿Y qué te parece nuestra fiesta? Se ve divertida. Pero, ¿qué hace él aquí? ¿A quién? ¿San? Pues sí, se supone que prefería estar en la cena familiar. ¿Saquen una cena? Yo también me sorprendí cuando Tina me dijo que fue a cenar con su familia. ¡Zack, nunca se pierde ninguna fiesta! ¡Exacto! ¡Zack, es el re de las fiestas y el chico más popular! Sí, claro. ¡Opa! Espérenme un momento. ¿Y tú qué haces aquí? ¿Tu mami no se va a preocupar? Justo te iba a preguntar lo mismo. Yo tengo una razón. ¡Más bien creo que con dos! ¿Qué pasa? ¿Quieres estar en su lugar? Para nada. Yo tengo novio. ¡Oh, y ¿dónde está? Le voy a llamar. ¡Hola, Mike! ¡Hola, Tina! Oye, ahora estoy un poco ocupado. Te llamo más tarde, ¿vale? Espera, ¿pero qué? Parece que no te extrañaba tanto, como dices. Sí me extraña. Solo está ocupado. ¡Claro! Nos vemos, muñeca. No me llames muñeca. Perdón, nos interrumpieron. ¿Es Tina otra vez? Algo así. Le decía que... ¡Ya tira el teléfono de una vez! ¡No te enojes! ¿Entonces en qué nos quedamos? Oye, Tina, vamos a divertirnos. Sí, no viniste aquí para aburrirte. La verdad es que no tengo ganas. Cuéntame, ¿qué pasó? Mi novio no me ha llamado ni una vez desde que llegué aquí. Y mi amiga tampoco me contesta. ¿Y... ¿Piensas que están juntos? No, claro que no. Mike me ama y mi amiga jamás me traicionaría. Bueno, entonces vamos a divertirnos. ¡Ey, Isaac! ¿Qué tienes? Ni siquiera nos estás poniendo atención. ¿A quién estás mirando? ¡Ah, ya veo! Estás buscando una nueva novia. Y sí que está bonita. ¿Qué? ¿Una nueva novia? ¿De qué hablan? Ella es mi hermanastra. Pero no son parientes. Se nota que ella te gusta. ¿Qué? A mí no digan tonterías. Eva, ¿qué decidiste? ¿Vas a ir mañana al juego? Por cierto, soy mía. Soy Tina, encantada. ¿De qué juego hablan? ¿Por qué no vienes con vosotras y lo averiguas? Te va a gustar. O eso creo. Ok, vamos. Pero eso es mañana. Ahora a divertirnos. Guau, ¿qué es este lugar? Es un club de cartas clandestinos. Nunca había oído hablar de algo así. Es un lugar para los elegidos. Claro, ¿qué más podía esperar? ¿Por qué ella está aquí? ¡Ey, Isaac! ¿Cómo te va con las cartas? ¿Con las cartas? ¿Me va bien? Isaac está muy desconcentrado el día de hoy. Y sé cuál es la razón. Cartas sobre la mesa. ¡Chin! ¡El premio es mío! ¡Chin! ¡A otra ronda! ¡Lo apuesto todo! ¡Guau! 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 Esto se va a poner interesante. ¡Mucho! ¿Qué está haciendo? ¿Acaba de apostar todo lo que ganó? Veo que entiendes las reglas. Es que... Las había oído alguna vez. Y bien, ¿ahora qué dices? ¿Ya te sales? ¿Ya te sales? No me salgo. ¿Y tú? Lo apuesto todo. ¿Qué dices? ¿Revelamos? ¿Seguro? ¿Más que seguro? ¡Chin! ¡Bingo! ¡El premio es mío! ¡Bien hecho, Isaac! ¡Lo he perdido todo! ¿Y tú qué haces aquí? Las chicas buenas no deben venir a estos lugares. No te pedí tu opinión. Y por cierto, deberías agradecerme. Gracias. Pero no lo vuelvas a hacer. ¿Vieron cómo lo vencí? Hoy es nuestra noche. Oye, parece que realmente sabes de esto. Pero para la próxima, no puedes ayudar. Si alguien te ve, te van a... ¡Lo aposté todo! ¡Absolutamente todo! Oye, ¿viste que esa chica le estaba haciendo señales? ¿De qué chica hablas? ¿En serio le estaba ayudando? Tú me las vas a pagar. ¡Oye, tú! ¡No estoy hablando contigo! Te escucho. Le estabas ayudando a Isaac. Ahora ya lo sé todo. ¿Y? ¡Ey! ¡Aléjate de Tina! ¡Jugaste contra las reglas! ¿Y cómo lo pruebas? Tengo testigos que lo vieron. ¿Quién? ¿Tu amiga Gwen? Nadie les va a creer. ¡Se arrepentirán de esto! ¡Los dos! Tina, te lo advertí. No te vuelvas a aparecer por aquí. Tú no me mandas. ¡Me preocupo porque estés a salvo! ¡Vámonos de aquí! ¡Suéltame! No hagas movimientos bruscos y por favor, solo sígueme. Sí, Tina. Es mejor que te vayas. Harry no es una persona con la que quieras meterte, créeme. Por cierto, los esperamos esta noche en la fiesta. ¿Qué? ¿Otra vez? Sí, el ganador nos invita. ¡Se arrepentirán de lo que han hecho! ¡No! Llevaré esto a Zack. ¡Son amigas de Tina! ¡Hey! ¡Hola! ¡Hola! Oye, ¿por qué hiciste eso? ¿Qué? Apartaste mi mano. Pero ellas podrían vernos. ¡Hey! ¿Por cuánto más nos esconderemos? ¿Cuándo vas a dejar a Tina? Nunca dije que pienso dejarla. ¿Qué? ¿Entonces por qué estás saliendo conmigo? Pues, ¿por qué estás cerca? ¡Eres un...! Tranquila, tranquila, nena. Me gustas, pero no voy a dejar a Tina. Y menos ahora que se volvió rica. ¿Ah, sí? Muy bien como sea. Bueno, me voy y es hora de ir al gimnasio. Estos músculos... ¡Má! No se esculpirán solos. ¡Mmm! ¡Vete! ¡Nos vemos! ¿Y qué tal si... te enseño unos músculos de verdad? Bueno, otra fiesta más en honor al grandioso... ¡Zack! No diría que grandioso. Solo soy un humilde ganador en todo. ¡Uy, uy, uy! Y bueno, ¿y listos para celebrar el triunfo de Zack? Y de paso, el tuyo también. Rayos, tu triunfo nos puede meter en problemas a todos. ¡Oh, ya te ayudé! ¿Verdad? Es un desgraciado. ¡Mmm! ¡Ey, Zack! ¿Vienes con nosotras? Sí, vete. Tus dos razones para estar aquí te están esperando. Claro que me voy. Me harías un favor. ¡Uy! ¿Qué pasa? ¿Estás celosa? Para nada. Sí, claro. Y así fue como pasó. ¿Siempre ha sido así? ¿Así como? Engreído y desagradable. Bueno, no es tan malo como parece. Diría que a veces puede ser bueno. ¿De verdad? Oh, amiga, sí que te gusta. Claro que no. Oye, me llegó un rumor por ahí de que ayudaste a nuestro amigo Zack a ganar. ¡Shh! No lo digas tan fuerte. Perdón, ¿por qué no nos cuentas cómo es que sabes tanto sobre juegos de cartas? No se lo dirán a nadie. Ni de broma. En resumen, mi padre era jugador. Oh, ¿y él te enseñó? Sí, pero estoy en contra de todos esos juegos. Mi padre perdió todo lo que tenía. Incluso mis juguetes favoritos de la infancia. Lo lamento, amiga. Yo también, pero debes saber que realmente te luciste y eres increíble. Sí, gracias. ¿Kacy? ¿Qué haces aquí? Vine porque te echaba de menos. Pero si apenas nos vimos. ¿Y qué? ¿No puedo verte cuando yo quiera? O sea, sí, pero ¿qué querías? Pues, solo quería darte un beso. Sí, ok, adelante. De acuerdo, ya me voy. ¿Y eso era todo? Así es, no te distraigo más. Adiós. Bueno, adiós. Ahora vamos a ver cómo le explicas esto a Tina. ¡Esta fiesta es increíble! ¡Yeah! ¿Qué significa esto? ¿Qué pasó? Mi amiga y mi novio están... besándose. ¿Qué? Vaya, ¿por qué no me sorprende eso? ¿Cómo pudieron hacerme esto? Tina, espera. Yo hablaré con ella. Tina. ¡Qué decepción! Yo confiaba en ellos y me traicionaron. Tinochka, no llores. De hecho, no merecen ni una de tus lágrimas. ¿Y si te buscamos un nuevo novio? No quiero un nuevo novio. Y tampoco quiero saber nada de este. ¿Qué está pasando ahí? La verdad, no creo que deba contártelo. Bueno, se lo preguntaré yo mismo. Tina, ¿te pasa algo? ¡Apártate, Zack! ¡Eres el último que quiero ver! ¡Tina, espera! Tina, ¿por qué me haces correr detrás de ti? ¡No lo sé! ¿Me vas a decir qué te ocurre? ¡No! ¿Alguien te hizo daño? ¡Nadie me hizo nada! ¡No, dámelo! ¿Ese es tu novio? Sí, y mi mejor amiga. ¡Ya puedes empezar a regodearte! La traición de los que más amas es de las peores cosas que te pueden pasar. ¿Y ni siquiera vas a decirte lo dije? No, lo lamento. De verdad, lo lamento. Bésame. ¿Qué? Solo bésame. Voy a tomar una foto para mandársela. ¿Tomaste la foto? No alcancé. Vamos otra vez. ¡Listo! ¡Gracias! Ah, ¿la foto salió como querías? Sí, se la enviaré a Casey para que ella y Mike sepan que no estoy sufriendo. Bueno, creo que ya me voy. Ajá. ¿Ya ves, Casey? Me tomó solo media hora para conseguir un nuevo novio. Enviar. Ah, Isaac, reacciona. ¿Qué estás haciendo? Ella es tu hermanastra. ¡Ey! ¡Alto ahí! Tú a mí me debes dinero. No molestes, aprende a perder. ¡Oye! Tú eres el que debía perder y no yo. ¿Y eso por qué? Tú fuiste quien se saltó las reglas. Todos los juegos de cartas se basan en mentiras. ¿Qué reglas ni qué nada? Hacer cara de póker y mentir no es lo mismo. Oh, me devuelves mi premio. O créeme que tu hermanita la va a pasar demasiado mal. No te metas con Tina, ¿me oíste? Oh, parece que alguien se puso nervioso. No quiero verte ni un kilómetro cerca de ella. Sí, por supuesto. Como digas. Es imposible que yo esté a la altura de los estándares. ¿Qué no entiendes? Pues solo inténtalo. ¿Por qué es tan difícil no mostrar tu carácter? ¿Y qué tiene de malo mi carácter? Es muy complicado. Difícil. Llámalo como quieras. Pero ahora entiendo de dónde los saco Tina. Tú no te metas con mi hija. ¿Quién se mete conmigo? Hablando de Roma. Por la puerta se asoma. Ustedes quédense platicando. Yo me voy. No podría aguantarlas a las dos juntas. Mamá, ¿qué pasó? Nada importante. Discutimos. Todos lo hacen. ¿Pero por qué? Porque no conozco todos estos modales de millonarios. Te dije que no necesitabas a ese hombre. Y aún así te dejaste llevar por el dinero. Tina. ¿Tina qué? Ni siquiera lo amas de verdad. Solo estás con él por el dinero. ¿Sabes qué? Mejor no sigas hablando. De hecho, hice todo esto por ti. Ah. ¿Ahora me echas la culpa a mí? No. No es culpa tuya. Lo hice para que tuviéramos una vida mejor. Pero la mejor vida para mí era estar contigo. Y cerca de mis amigos. Luego de todo por lo que hemos pasado juntas. Luego de que tu padre fuera encerrado. Luego de eso, merecemos ser felices. Yo era feliz en casa. Pero todo este brillo. Todo este dinero. No me importa nada. Tina. Ni una pizca de agradecimiento. Hey. Tina, ¿otra vez estás llorando por esos traidores? ¡No tiene nada que ver! Discutí con mi mamá. Bueno, eso es algo normal. No. Esta vez fue diferente. Le dije cosas terribles. No pasa nada. Es tu madre. Ella siempre te perdona. ¡Alto! Quédate conmigo. ¿Eso quieres? Mucho. ¿Por qué haces esto? Primero me pides que me quede y luego me apartas. No pensé que volveríamos a besarnos. Yo tampoco. Pero tú fuiste quien me besó. No, no entiendo lo que pasa. Nunca me había pasado esto. Me siento atraído por ti. Yo siento lo mismo. Pero no. No podemos estar juntos. ¿Pero por qué no? Porque nuestros padres están juntos. ¿Y si ellos se separan? Yo no creo en su amor. Sí, yo tampoco. Pero aún así no puedo estar contigo. ¿Pero por qué? Porque eres un jugador. Y no quiero que mi novio sea un jugador. ¿Y qué tiene de malo? Zack, no lo entenderías. Entonces ayúdame a entenderlo. Zack, por favor, déjame sola. ¿Cómo me gusta el jugo? Papá, hola. ¿Hola, jugo? No, gracias. Necesito hablar contigo de algo serio. Todo oídos. ¿No sabes qué pasó con el padre de Tina? Claro. El padre de Tina era el jugador. Perdió todo lo que tenía en las cartas. La casa, el coche. Luego se endeudó, cometió un robo y terminó en la cárcel. Increíble. Vaya qué combo. Sí. Kitty tuvo que trabajar en dos empleos durante cinco años para pagar esa deuda. Wow. Ahora entiendo por qué a Tina no le gustan los juegos de cartas. Sí. Los juegos de apuestas pueden traer consecuencias demasiado malas. Por cierto, ¿por qué me preguntas eso? Ah, por nada. Espero que no sea porque andas jugando cartas, ¿eh? No, claro que no. Bueno, me voy. Bueno, está bien. Oye, no respondiste mi pregunta. Tina, creo que ya entendí por qué siempre estamos discutiendo. Sí, mamá, perdóname. Dije cosas que no debí. Todo está bien. Solamente te hace falta una persona a tu lado. ¿Será que ya se enteró de lo mío con Zack? ¿De quién hablas? Ahora verás. ¡Sorpresa! ¿Pero qué hace él aquí? ¡Tina! Yo también me alegro de verte. Mamá, ¿podrías salir? Tenemos que hablar. Sí, sí, seguro. Parece que la sorpresa no salió bien. ¿Cómo te atreves a venir aquí después de todo lo que pasó? ¿De qué hablas? Te besaste con mi mejor amiga. Más bien, mi ex amiga. Ah, es sobre eso. Sí, quería pedirte disculpas. ¿Estás hablando en serio? ¿Te disculpas tan tranquilo como si nada? Es que te extrañaba muchísimo. Y Casey me recordaba a ti. Mira, tú también recuerdas a un orangustán. Pero no ando besándome con uno. Qué gracioso. A mí no me parece nada gracioso. Toma, ponle esta máscara a Casey y vete de aquí. Pero, Tina. ¡Vete de aquí! ¡Qué fastidio! Hola, Eva. Sí, en el café en una hora. Y mi mamá dice, ¡sorpresa! Y adivina quién entra. A ver, sorpréndeme. Mike. No me digas. No lo puedo creer. ¿Y cómo es que tuvo el atrevimiento de venir? Eso mismo fue lo que yo le pregunté. Y luego lo mandé, pero bien lejos. Hola, chicas. ¿Puedo sentarme? Sí, adelante. Chin, tengo clase de canto justo ahora. Bueno, los quiero a todos. Me voy corriendo. Nos vemos luego. Bueno, ahora podemos estar solos. Y sí. Oye, tú primero. Las damas primero. ¿Y si lo decimos juntas? A la cuenta de tres. ¡Una, dos, tres! ¡Tengamos una cita! ¿Una cita? Pues sí, que tiene de raro. Hola, hola. ¿Interrumpo? No, siéntate. En realidad, si interrumpes, estaba tratando de invitar a Tina a una cita. Tina no va a salir contigo. Vete de aquí. ¿Qué dijiste? Lo que oíste. Vete de aquí. Tengo que hablar con Tina. Después de todo, es mi hermana. Bueno, hablaremos después. ¿Y qué fue eso? Él no te conviene. Zack, yo puedo decidir quién me conviene y quién no. Yo seré tu novio. Zack, ¿sigues con eso? Escucha, ya sé que tu padre era jugador. Lo perdió todo y tu mamá y tú sufrieron por ello. ¡Tú no sabes nada! ¿Por qué te metes en mi vida? Tina, ¿dónde vas? ¡Espera! Tranquila, tranquila, nena. De todos modos, nadie puede escucharte. ¡Qué gracioso cachorro! Sí, si consiguen alguna información, avísenme, por favor. ¿Qué te dijeron? He avisado a todos, pero nadie la ha visto desde ayer. ¡Dios! ¿Dónde podrá estar? Seguramente se fue de fiesta. ¿O qué? ¿No conoces a tu hija? ¿Qué dijiste? Pues sí, sabes muy bien que es problemática. ¿Cómo te atreves a decir eso? Mi hija desapareció y tú, y tú solo. Kitty, Kitty, cálmese. Podemos manejar esto sin él. Y tú, papá. Eso fue cruel incluso para ti. ¡Tu padre es un completo despreocupado! Sí, tienes razón, señora. Pero, ¿sabe qué? Usted vaya a la policía mientras yo voy a visitar a alguien. Cierto, la policía. Hola, ¿qué tal, hijita? Ven, dame un abrazo. Vamos, ¿qué te pasa? ¿Acaso tienes miedo de tu propio padre? Me desperté atada. ¿Tú qué crees? Creo que primero debo asegurarme de que no hagas ninguna tontería. ¿Podrías al menos desatarme? No, hijita. No lo haré. ¿Pero por qué todo esto? ¡Todo es culpa de tu madre! Mientras yo estaba en la cárcel, ¡ella me abandonó! Pero nos dejaste llenas de deudas. Mamá sufrió mucho por tu culpa. No me interrumpas, niña. Ella me traicionó y por eso decidí robarle lo único que le queda a su hija. Pero fue Harry quien me trajo aquí. ¿Cómo están relacionados? Jugábamos juntos en el club clandestino de cartas. Él necesitaba dinero y yo a ti. Mi mamá va a encontrarme. Estoy segura de eso. Y eso ya lo veremos. ¡Responde rápido! ¿Dónde está Tina? ¡Tina! ¡Alto! ¡Alto! ¿Por qué piensas que sé dónde está Tina? ¿Quién más y no tú? ¡Contesta! Está bien, está bien. Te lo voy a mostrar, pero a cambio tienes que devolverme mi dinero y el coche. Primero me muestras dónde está Tina y luego el dinero y el coche. ¡Hey! No, yo no hago los tratos así. El dinero va primero. Lo sabía. Vaya, viniste preparado, ¿eh? No intentes distraerme. ¿A dónde voy, eh? Dame las llaves porque yo conduzco. Ajá, ni de broma. El auto sigue siendo mío. Vámonos. No lo puedo creer. Parece una telenovela. ¡Mi hija desapareció! ¡Ayúdenme! Tranquila, por favor, siéntese. Sí, sí. Tómese un poco de té y relájese, ¿sí? Ajá. Bien, vamos por partes. Es la madre de la niña desaparecida, ¿verdad? Sí, correcto. Bien, ¿y quién es el padre? Ah, sí, sí, sí. Aquí está su nombre y su apellido. Él está en la prisión. Bien, ahora lo buscaré en el sistema. Ajá. Estoy... Sí. ¡Oh! Aquí aparece que salió de prisión ayer. No me diga eso. Daddy, ¿cuándo desapareció su hija? ¡Ah! Fue ayer. Muy bien, ya tenemos al primer sospechoso. ¡Sígame! ¡Oh! Aquí está, como te lo prometí. Tina. Zack. Harry, explícame qué sucede aquí. Lo siento, me prometió el dinero y el coche también. Ahora dame las llaves del coche. ¡No! ¿Está bien? ¿Con el dinero me basta? Ya me voy. ¡Ya arreglaré cuentas contigo! ¿Y tú quién eres? ¡Aléjate de mi hija! Así que tú eres el padre de Tina. ¿Y por qué la tienes atada? ¡Eso no es asunto tuyo! ¡Ay, a mí no me empujes! ¡No te quesas, Zack! ¡Alto! ¡Manos arriba! ¡Allá está! ¡El criminal! ¡Dinos que! ¡Mamá! ¿Ahora me llamas criminal? Antes era tu amado esposo. ¡Está arrestado! ¡Pero si apenas salí de prisión! Tiene derecho a guardar silencio porque todo lo que diga será usado en su contra. ¡No pienso quedarme callado! ¡De acuerdo! ¡Nosotros te callamos! ¡Oh, mamá! ¡Me sorprendí! ¡Horra! ¡Al fin lo logré! ¡Zack! ¡Eres mi héroe! ¿Eso significa que podremos estar juntos? ¡Zack! ¿Y sobre los juegos de cartas? Escucha, te prometo que los dejaré. Vi a tu padre y entendí a dónde me pueden llevar. ¡Eso está bien! Pero tenemos otro problema. Nuestros padres siguen juntos. ¡Su bigote está de lujo! ¡En serio, me encanta! Al parecer, ¿ya no? Sí. Parece el gemelo perdido de tu padre. Los gustos de mi mamá no cambian. ¡Wen! ¡Deja de hacer ruido con eso! ¡Molesta! ¡Pero así sabe mejor! ¡Me fastidias! ¡Ariel! ¿Qué te pasa? ¿Por qué hiciste que tirara mi bebida? Porque tienes que hacer lo que yo diga inmediatamente. Y además, el personal lo limpia. ¡Ey, mesera! Buenas tardes. ¿Qué se les ofrece? ¿Qué rayos es esto? No se puede ni caminar. ¡Ay, lo siento mucho! Déjenme limpiarlo. Parece que alguien lo derramó y yo no me había dado cuenta de eso. Fuimos nosotras. Oh. Ok. Tengan más cuidado la próxima vez, por favor. Discúlpame. ¿Cómo se atreve a decirme que tenga cuidado? Ariel, no te enfades. ¡Ey, escucha bien, mesera! ¿Sí? ¿Qué esperas? ¡Límpialo! ¿Pero por qué hiciste eso? ¡Qué igualada! ¿Me cuestionas a mí? ¡Ve por un trapeador en lo que yo dejo una queja sobre ti! Ariel, no lo hagas. No te quedes ahí parada. ¿O quieres que llame al supervisor? Enseguida regreso. ¡Oh, guau! ¡Aquí es donde trabajas! ¡Qué cool! Oye, ¿por qué lloras? Han puesto una queja sobre mí. ¿Por qué? Por el ego de una rica chona. Arrojó su bebida al piso y luego me echó la culpa. Me van a despedir. Y por eso ya no podré pagar mis estudios. ¡Eso no es un problema! ¡Ahora! ¡Ya no hay ninguna queja! ¿Pero qué haces? ¡Eso no se puede! Pero así nadie se enterará y tú conservarás tu trabajo. ¡Gracias, Eva! ¡De nada! Las chicas como nosotras tenemos que permanecer unidas. ¿Sí? ¿Qué les parece? ¡Ya estoy aquí! ¡Ah, hola! ¿No llego tarde? ¡No! Esperábamos que no vinieras. ¡Pero sí vine! ¡Tengo la garganta seca! ¡Ey! ¡Oye, ese es mi té! Aquí tienes. ¡Muchas gracias! ¡Soy Eva! ¿Y tú? Soy Gwen, la subjefa de la hermandad de Ariel. ¡Oh, genial! Muy bien. ¿Cuándo va a ser la selección? Porque tengo que ir al entrenamiento de básquetbol. Los chicos están sin camiseta. ¡Ay, Eva! Las chicas decentes no dicen esas cosas. Es que ella no es una chica decente. ¡Hola a todas! ¡Hola, hermana Ariel! ¡Hola, encantada de conocerte! Soy Eva. Me alegro mucho de verte. Gente como tú es imprescindible en mi hermandad. No sé. Los ricos tenemos que permanecer unidos. Así es. ¿O sea que ya aceptaron a Alice? Acéptenme a mí. Sé hacer muchas cosas. Y soy muy activa. Sí, puedo organizar eventos, hacer café, croissants. Hago de todo. ¿Sabes qué? Me falta gente como tú. Felicidades. Estás dentro. ¡Hurrá! ¿Escuchaste? ¿Y para qué queremos a Eva? Ni siquiera es rica. No importa. Nos divertirá. Por cierto, Eva. Solo estábamos dispuestas a aceptar a una, pero te aceptaremos a ti también. Así que tienes que demostrar que eres digna. Por supuesto. ¿Qué quieres que haga? Pon en ridículo a la pobre tona de Casey. Tienes 24 horas para hacerlo. Si no, tendré que expulsarte de la hermandad. ¿Pero qué demonios? Esta pobre chica es una santa. No tiene trapos sucios. ¿Qué es esto? Parece que es su diario. ¿En serio hizo eso? Casey, ¿saliste pronto del trabajo? Sí, es que hoy me dejaron salir bastante temprano. ¿Pero qué es todo este desastre, Eva? ¿Qué hacen mis cosas en el piso? Ah, es que les estaba quitando el polvo a los muebles. Ya iba a regresar las cosas a su lugar. Ah, súper. Pero, ¿por qué solamente veo mis cosas y ya? Sí, este, pensé en limpiar primero tus cajones porque tú estás muy ocupada. ¿De verdad? Muchas gracias, Eva. ¡Eres tan increíble! Vamos, no fue nada. No hablo en serio. Hoy me ayudaste mucho en el trabajo. Y ahora esto. Nunca nadie había hecho tanto por mí antes. Bueno, somos compañeras y tenemos que ayudarnos mutuamente. ¡Yujú! Sí, me gustaría agradecerte. Así que toma esto, ¿sí? ¡Uy, una dona! Y está recién horneada. Mi jefa me la entregó como pago extra. ¿Y me la estás dando a mí? Pues sí. Tú eres mi amiga y me has ayudado un montón. Gracias. Pero mejor tú quédatela. Yo puedo comprarme una. Oye, no seas tímida. Tómala. Porque también van a darme una bonificación. Muchas gracias. Estoy tan feliz. Finalmente yo tengo una amiga de verdad. Ajá. De verdad. Oh, guau. ¿Y a quién vas a darle ese regalo? A Ariel. ¿Quieres sobornar a la jefa de la hermandad? No es un soborno. Estoy fortaleciendo la amistad. Con ese aroma creo que vas a darle una alergia. Ble, ble, ble. Tú no entiendes nada. Cuando Ariel aprecia mi regalo, me convertirá en su ayudante. Tendrá celos de mí. Uy, uy, uy. Para tu información, yo le di un regalo primero. No puede ser. ¿Cuándo? Pues hace un momento. ¿Qué? Eso es imposible. Su horario de oficina empieza hasta las 2. Bueno, yo la invité a desayunar y ahí fue que se lo entregué. Recuerda, mi madre es senadora y me enseñó que siempre hay que ir un paso adelante de la competencia. Eres una pesada. Claro que no, querida. Yo soy la futura subdirectora de la hermandad. Por favor, pues yo echaré a Ariel y ocuparé su lugar. En ese caso, buena suerte. Guau, Alice. De verdad no esperaba que me fueras a dar un regalo. Ábrelo. Es precioso. No deberías haberte molestado. Oh, vamos. No fue nada. Es solo un detalle para la jefa de la mejor hermandad de la universidad. Gracias. ¿Me lo pones? Claro. Te queda muy bien. Y además, haz de juego con tu collar. Gracias. De hecho, me lo regaló Kitty. ¿Kitty? Ya veo. Pero tu regalo es mejor. Es obvio que tú tienes mejor gusto. ¿Sí? Genial. Entonces te daré un collar que haga juego con tu pulsera y que sea de buen gusto. Eres tan linda. Sabía que tenía que tenerte en mi hermandad. ¿Ariel, se puede? Claro, pasa. No me tardaré. Solo quería saber qué te pareció el collar. Me fascina. Y me queda muy bien. ¡Qué bueno! Y tienes un brazalete que combina muy bien con el collar. ¡Ah, este! Alice me lo regaló. Eh, pero para serte sincera, no me gustó mucho. El collar es mejor. Y me puse el brazalete para que Alice no se ofendiera. No me gustaría hacerla enojar. Oh, sí entiendo. En ese caso, te daré unos aretes que hagan juego. ¡Guau! Eres tan genial. ¿Sabía que era bueno tenerte en mi hermandad? ¡Opa! ¿Qué hacías con Ariel? No es asunto tuyo. De seguro te devolvió tu penoso regalo. De hecho, fue tu regalo el que no le gustó, ¿sabes? Ariel solamente se lo puso para no lastimar tus sentimientos. Pobrecita. Tu collar no le gustó. A Ariel le gustó mi brazalete. Y pienso seguirle dando regalos. ¿Ah, sí? Pues yo también, tonta. La tonta eres tú. ¡Sí, eso es, Ariel! ¡Esto es súper! Acabo de escuchar a las ricachonas peleándose. ¿Por quién te va a dar regalos? ¡Excelente! Deja las que compitan. Lo importante es que me den joyas. Quizás incluso un auto. ¿Y qué hay de Eva? ¿Ya descubrió cómo avergonzar a esa pobre? No, lo sé. ¡Pues averígalo! Hashtag misteriosa. Hashtag. ¡Evoshka, hola! ¿Qué tal, Gwen? ¡Muah, muah, muah, muah! ¿Cómo vas con la broma? ¿A qué te refieres? Ya sabes. La broma para ridiculizar a esta Casey. Ajá, Casey. De hecho, no encontré nada sobre ella. A publicar esto. ¿Cómo que no encontraste nada? Eva, te recuerdo que te quedan siete horas. Lo sé. Pero, ¿no sería mejor no ridiculizarla? ¿Qué quieres decir? Así no te aceptarán en la hermandad. Bueno, lo he estado pensando y no me importa. No creo que la hermandad sea la gran cosa. ¿O sea que nos estás rechazando? Más o menos. Dile a Ariel que lo siento mucho. Espera. Escúchame bien. Ariel te dio la oportunidad de entrar en la hermandad. Y nadie tiene derecho a rechazar las oportunidades que Ariel les da. ¿Entiendes? Y si sí las rechazo. Oh, no te conviene hacer eso. Si tú avergüenzas a Casey o Ariel, haré que pases el mayor oso de tu vida. Va a ser tan épico que todas las generaciones hablarán de ello. Está bien, lo entiendo, lo haré. Así se habla. ¡Ay, quítate! ¡Tú has de un lado! ¿A dónde van, chicas? De compras al centro comercial. ¡Ay, hay una fiesta en el campus! Ah, es cierto. Oye, ¿por qué tan seria? Te morías de ganas de ir a la fiesta. Ajá. Pero tendría que avergonzar a Casey. ¡Ay, cómo crees! Ariel solamente bromeaba contigo. Mamá me dijo que las bromas son. ¡Ay, genua! Ya vámonos, se nos va a hacer tarde. ¡Yo quiero un vestido rosa! Ay, rayos. ¿Cómo voy a hacer que Casey vaya a la fiesta y luego avergonzarla allí? Estoy demasiado cansada. Tuve muchas clases hoy y pronto debo ir a trabajar. Se me ocurre cómo puedes relajarte. Va a haber una fiesta en el campus, justo después de tu trabajo. Ay, no tengo nada de ganas. Será divertido. Si no, ¿cómo vas a encontrar novio? En la fiesta habrá un montón de chicos guapos. Eso suena muy bien, pero me asustan los chicos. Luego quieren besarte. Pues sí. ¿Y eso qué tiene de malo? Es que yo nunca... No, ¿sabes qué? Ah, no importa. Debo ir a trabajar. ¡Ey! ¿Y qué hay de la fiesta? ¡Rayos! Ariel me va a matar. Buenas tardes. ¿Qué desea ordenar? ¡Guau! ¿Qué? ¿Eh? ¡Ah! Yo te preguntaba qué ibas a ordenar. Ah, sí. Bueno, yo quería una hamburguesa, un batido de fresa y... La sonrisa de la chica más guapa. Bueno, creo que lo último te lo quedaré debiendo. ¿Y eso por qué? Sí eres muy guapa. Ah, bueno, voy a preparar tu orden. Una hamburguesa y un batido. Ya, ya vuelvo. Muy bien, aquí está tu orden. ¿Y la sonrisa? Tú eres Casey, ¿verdad? Sí. ¿Tú me conoces? Los dos vamos juntos en historia. ¡Ah, es verdad! Ah, yo soy Chris. Ah, me es un placer. Ah, oye, ¿vas a ir a la fiesta esta noche? ¿Hasta qué hora trabajas? Hasta las seis. Pues, genial. La fiesta empieza a las siete, así que puedes venir. Ah, para ser sincera, no me gustan mucho ese tipo de eventos. Pero estoy seguro que te divertirás y además me gustaría bailar contigo. Entonces intentaré ir. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Muy bien, Eva. Te quedas solo una hora. Ay, ya lo sé. Lo tengo todo listo. Ajá. Eva me contó que leyó en el diario de Casey algo sobre un video vergonzoso. ¡Ah, genial! ¿Y dónde está Casey? Si no viene a la fiesta, no cuenta. Lo sé. Pues dijo que sí iba a venir. ¿Qué? ¿Case iba a venir? Ajá. Él la invitó. ¿El guapetón de Chris la invitó? Ajá. Resulta que Casey vino corriendo del trabajo y me dijo que Chris la invitó a la fiesta. Increíble. La pobre encontró el novio antes que yo. Calma, Alice. Cuando vean el video que trajo Eva, nadie querrá salir con la pobre tonta. Oh, ahí viene. Oh, sí viniste. Decidí que ya fue suficiente de estar encerrada. Es bueno divertirse a veces. Súper. Me da gusto. ¿Bailamos? Seguro. Por Dios. Y ya están bailando. Eva, es hora. No puedo esperar más. Muy bien. Eh, chicos. Hola a todos. Tengo una sorpresita para ustedes. ¿Qué está haciendo? Va a avergonzar a Casey. Es un video muy cool y divertido. Les va a gustar. Especialmente Casey. Veámoslo. Ya está grabando. Bien, Casey. Tienes que aprender a besar ahora. Ah, 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 ah. ¡Va! Te luciste. Bienvenida a la hermandad. Oye, ¿pero qué demonios fue eso? ¿De qué hablas? Del video Eva, ¿por qué hiciste eso? Bueno, pues tú escuchaste a Ariel decirme que avergonzara a Casey Pero pensaba que no era en serio, eso fue brutal Oh, da igual esa mendiga Y Eva, esta que arde ¿De dónde sacaste el video? Lo leí en su diario y la tonta todavía tenía el video en su teléfono ¿Pero cómo puede ser así? Casey estaba con su crush Y luego de esto ella nunca va a conseguir novio ¿Y a ti desde cuándo te importan los pobres? Es verdad Tú misma dijiste que los pobres apestaban Así es, y no me trato con ellos, pero tampoco los acoso Eva, eso fue horrible No le hagas caso, Eva, hiciste bien Eso merecía la loser Las dos me dan mucho cringe Es tirada Es verdad ¿Sigues llorando? Eva, dime por qué me hiciste eso Dime por qué a mí ¡Ey, cálmate! ¡Eres una traidora! Yo pensaba que éramos amigas No soy amiga de losers ¿Qué? Pero tú me dijiste que debíamos estar unidas, ¿cierto? Y apoyarnos mutuamente y esas cosas Eso dije, pero... Luego me aceptaron en la hermandad de chicas ricas y cool ¡Eva! ¿Te obligaron a hacerlo? ¿Te amenazaron? ¿No es verdad? ¡Sólo dímelo! Y nos quejaremos de ellas ¿No? Nadie me obligó a hacer nada Tan solo quería demostrarte cuál es tu lugar ¿Cómo pudiste? Yo pensaba que éramos buenas amigas Pues ahora tengo nuevas amigas Y ellas me ayudarán a ser popular ¿Y? Si para ello tengo que sacrificar tu reputación No me importa Oye, tú No hablas en serio, ¿verdad? Hablo en serio Voy a hacerte la vida imposible Y a grabarte en TikTok Eres una persona muy repulsiva, Eva ¿Sabes qué? Al menos las ricachonas no fingen Y fueron directas conmigo desde siempre Pero tú, tú eres una doble cara ¿Cómo me dijiste? Ellas van a manipularte Y seguro que también te ridiculizarán ¡Pues vete! ¡Dormirás en el corredor! ¡Tonta! ¡Qué buena estuvo la fiesta anoche! Y a Ariel le gustó mucho cómo te comportaste ¿Sí? Ajá Eres perfecta para nuestra hermandad Ahora hasta Ariel te pone como ejemplo ¿Qué perdón? ¿Alice? ¿Es en serio? Muchas gracias Dile a Ariel que es un placer Oh, por cierto Me pidió que te diera esto ¡Wow! ¡Chocolate! Pero estoy a dieta ¡Alice! Es un chocolate de Bélgica muy exclusivo Y con cero calorías ¡Ariel le encanta! Es difícil de conseguir ¡Oh, wow! ¿Y Ariel lo consiguió para mí? Sí Cuando Ariel le regala un chocolate a alguien Significa que esa persona es especial ¿Piensa que Alice es especial? ¿Yo soy especial? Por supuesto Pero no se lo digas a Kitty No queremos más escándalos ¡Qué demonios! Esto no me está gustando nada Entiendo, entiendo Gracias Nos vemos esta noche en la reunión ¡Adiós! ¡Qué descarada es! ¡Gwen! ¡Hola! Kitty, te estaba buscando ¿Y para qué? A Ariel le gustó mucho tu comportamiento de anoche en la fiesta ¿Sí? ¿Acaso ya cree que soy perfecta para la hermandad? Así es Y me pidió que te regalara esto ¡Oh! Es un chocolate de Bélgica dietético muy exclusivo A Ariel le encanta y solo se lo da a gente especial ¡Oh! ¿Es en serio? ¡Qué genial! ¡Yo soy muy especial! ¡Sí! Pero no se lo digas a Alice Ya sabes lo psicópata que es Y no queremos ningún escándalo Ajá Por eso nos gustas Entiendes perfectamente todo Sí Siempre he sido comprensiva Bueno Nos vemos esta noche en la reunión ¡Adiós! ¿Qué estará tramando Ariel? ¡Rayos! ¿No sabes tocar? Pero estamos en el área común Oye, no escondas el chocolate Yo te escuché hablando con Gwen ¿Estabas escuchándonos? Pues mejor aún para que sepas que Ariel me aprecia más Y me regaló este chocolate exclusivo Mmm, qué bien por ti Pero a mí también Me dio uno ¿Qué rayos? ¿Por qué? Te lo robaste, ¿verdad? No es eso, idiota Gwen también me lo dio en nombre de Ariel Y también me dijo que yo era muy especial ¿Cómo? ¿Qué está pasando? Lo que pasa es que Ariel nos está viendo la cara ¿Qué? ¿De qué rayos estás hablando? ¿Qué fue lo que te dijo Ariel acerca de tu pulsera y mi collar? Que mi pulsera le gustó y tu collar apestaba y... Y que solo lo usaba para no ofenderme, ¿cierto? ¿Cómo lo sabes? Ay, bueno, porque ella me dijo lo mismo a mí Que le encantó mi collar y que tu pulsera apestaba ¡Estás mintiendo! No, Ariel nos está engañando Y hay que averiguar por qué lo hace Pues yo creo que te lo estás inventando Porque Ariel piensa que Alice es mejor que tú Y tú estás celosa Así es, además, no te gustó que ridiculizáramos a Casey ¿Les falta un tornillo? Ariel nos utiliza ¡Hello! Hay que ver por qué ¿Me apoyan? No Par de tontas Voy a probar que nos miente ¡Oh, haz lo que quieras! ¿Estás aquí? ¡Perfecto! ¿Qué quieres de mí? ¿Has venido a burlarte? ¡No hace falta! Alice y Eva ya me han dado un montón de apodos Como la reina del tomate y la amante vegetal No, Casey Yo he venido a ayudarte ¿Ayudarme? Así es Quiero averiguar qué está tramando Ariel Y tú me vas a ayudar Y cuando lo hagas Tu reputación se va a arreglar Y nadie recordará el video ¿Pero qué te hace pensar algo así? Ariel es la chica más popular de esta escuela No es fácil, pero es posible Así que vamos, no puede ser peor Bueno, es verdad Creo que no tengo nada que perder ¡Adelante! ¡Excelente! ¡Vámonos! ¿A dónde? A revisar el cuarto de Ariel ¿Quieres hacer eso? Pero se supone que tú sí vas a jugar limpio Mi madre me enseñó a ser siempre justa y honesta Pero si tu enemigo no juega limpio Pues usa tus propios métodos ¡Adelante! ¿No hay nadie aquí? ¿Y qué vamos a buscar? Cualquier cosa Información, fotos, su diario ¡Pero leer diarios ajenos está muy mal! ¿Es en serio? Eva se enteró del video del tomate Porque leyó tu diario Así que anda ¡Rayos! ¡Alguien viene! ¡Kitty! ¡Nos van a atrapar! ¿Qué hacemos? ¡No te paniques! Hubieras visto lo emocionadas que estaban con los chocolates Les dije que eran súper exclusivos ¡Ajá! ¡Del supermercado de al lado! ¿Está todo listo para la reunión? Sí, tal como me pediste ¿No has cambiado de opinión sobre Eva? No Estoy harta de ella Es hora de que se vaya ¡Súper! Bueno, vámonos Las chicas nos están esperando Sobre todo, Eva ¿Escuchaste eso? Están tramando hacerle algo malo a Eva ¡Hay que evitarlo! ¡Kacey, aguarda! ¡Pero si Eva te avergonzó! ¿Y eso qué? ¡Ella es una víctima de Ariel! ¡Hay que ayudarla! De acuerdo Pero primero hay que encontrarle evidencias Creo que conseguí algo ¿Qué? ¿Pero cómo es que Ariel es tan mentirosa? ¡Oh, por Dios! ¡Qué emoción! Amo las reuniones de la hermandad Yo también Chicas, esto es súper Nos encanta su compañía ¿Y para qué tienes eso ahí? ¡Oh, vamos a grabar algo en directo esta noche! ¿Y tú, Eva? Tienes el honor de iniciar ¿Qué? ¡Oh, por Dios! ¡Genial! ¿A cuándo? ¡Ahora! Ve y prepara la cámara cuando quieras ¿Tienes todo listo? Ajá Bueno, creo que ya está ¿Qué hay que decir? Dí que estás feliz de ser parte de nuestra hermandad ¡Oh, genial! ¡Hola a todos! Soy Eva Y soy nueva en la hermandad Y yo estoy... ¡Vamos! ¡No! ¿Qué están haciendo? ¿De qué se trata todo esto? ¡Esas dos te iban a ridiculizar! ¡Idiotas! ¡Arruinaron mi espectáculo en vivo! Ariel, ¿por qué? Pues porque tú Eres una loser Y en mi hermandad Solo hay chicas ricas Tú solo eras la diversión Sí Te dije que Eva no pertenecía aquí Y tenía razón Tú cállate, Alice Ariel solamente acepta a las chicas Que son millonarias Para que le den regalos caros Y ella parezca rica también ¿Cómo que parecer? Ariel también es rica Como ustedes Sí ¿Y entonces qué es esto, ah? Ariel Es tan pobre como yo ¿Lo ven? ¿Qué? O sea que es una estafa Solo querías que te diéramos regalos Sigue leyendo, querida Ella incluso estaba contando Con que le diéramos un auto Bueno, ¿y eso qué? Pues lárguense Me buscaré nuevos miembros Más ricas que ustedes Eso lo dudo Aún estamos en vivo Y todos te escucharon ¿Qué? No, chicos Era una broma Es una broma ¿Verdad? ¡Tonto! ¡Idiotas! ¡Me arruinaran todo! Creo que yo también debería irme ¡Ariel! ¡Espera! Felicidades, chicas Muy bien hecho Conseguimos desenmascarar a Ariel Así es Y luego de esto Ya nunca podrá volver a engañar a nadie más Estoy apenada Casey Perdóname Por haberles enseñado el video a toda la escuela Deseaba tanto ser popular Que me olvidé por completo de la moral Olvídalo, Eva Te hicieron creer que iban a cumplir tu sueño Pero en realidad Ariel intentó arrebatártelo Así que yo te perdono Gracias Gracias a las dos Me salvaron de pasar una vergüenza en vivo ¿Y? Avergonzamos a Ariel En realidad No importa si eres pobre o rico Lo principal es ser buena persona Y ser muy honestas Como me ha enseñado mi madre No importa lo que haya en tu cartera Sino lo que hay en tu corazón Creo que me alegra mucho vivir con ustedes aquí Pero qué cringe Los pobres no pueden ser amigos de los ricos Claro que podemos Eso es absurdo No tenemos nada en común De hecho, sí Somos chicas y vamos a la misma universidad Tenemos muchos temas en común No te enojes, Alice Siéntate Ni de loca Prefiero estar sola A ser amiga de pobres Alice es incorregible Es cierta No puede ser posible Le diste la mano Perdón Es un chocolate muy exclusivo De Bélgica Una cuarta ¡Vaya! Yo voy a ser la más popuzar ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Popuzar? Popuzar Perdón, voy a ser la chica más popular de la universidad Y luego te van a regalar regalos ¡Regalar regalos! ¡No se puede! ¡No se puede! ¿Quién vas a ver? ¿A dónde? Aquí estoy ¡Ya quiero irme! ¿A dónde? ¡Afuera! ¿Por qué? ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños!